Ya empezamos entonces. Buenos días a todos y a todas. Tengo que empezar así. Espero que estén bien. Vamos a empezar ahora la clase de psicología. Es la primera que nosotros vamos a tener oficialmente. Y les pregunté si es que querían hacerlo en este horario todas las semanas. Para mí no es problema. La clase va a ser grabada para el resto de sus compañeros y recuerden que vamos a dejar las preguntas para el final. De manera que les sugiero que si es que pueden hacerlo las anoten ahí en algún lugar. No les saquen el silencio a sus micrófonos para que no estén interrumpiendo. Ya chiquillos, vamos a empezar. Ya les voy a compartir la pantalla que es lo que vamos a ver. Les hice una presentación. Voy a subir de todas formas la presentación para la idea es que ustedes vayan tomando nota. Entonces asumo que tienen ahí a mano un cuaderno y un lápiz. De todas formas, esta presentación se las voy a enviar y les voy a enviar material anexo. ¿De acuerdo? Ya. Nos corresponde ver a nosotros las estrategias de autocuidado. Esto desde la psicología. Y antes de poder empezar a hablar de las estrategias propiamente tal, tenemos que dominar algunos conceptos. ¿De acuerdo? Lo primero es que vamos a hablar de las emociones desde la perspectiva de Watson. Watson fue uno de los primeros en estudiar el tema de las emociones y él define que hay emociones básicas, como por ejemplo la alegría, el miedo, la rabia, el desagrado, la vergüenza. Y hay algunas emociones, y la tristeza. Y hay algunas emociones que son complejas, como por ejemplo el remordimiento, la culpa. Bueno, eso para que lo sepan, porque en realidad si hablamos de las estrategias de autocuidado no nos vamos a detener mucho en eso. Pero, además, él inicialmente hace la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción tiene que ver con un estado emotivo que es intenso, pero es breve. ¿Sí? Entonces, lo que define básicamente la diferencia entre la emoción y el sentimiento tiene que ver con la duración y la intensidad. La emoción es breve, pero es intensa. ¿Sí? Como por ejemplo cuando yo siento miedo. Es un momento donde se aceleran mis palpitaciones, donde empiezo a sudar un poquito, donde me pongo tenso, donde mi frecuencia cardíaca aumenta muchísimo, pero es un momento. ¿Sí? Y luego el tema de los sentimientos. Los sentimientos se supone que se distinguen en la medida de, otra vez, duración e intensidad. Se supone que los sentimientos son menos intensos. Diríamos, por ejemplo, no le saquen el silencio a los micrófonos, por favor. Y además de que son menos intensos, son más duraderos. Por ejemplo, el amor. Se supone que el amor es un sentimiento porque se prolonga a través del tiempo. Y además se reconstruye. Es una cuestión que nace si de repente de un estímulo determinado. Y luego les contaba que Watson estudió las emociones y define que hay componentes en las emociones. Hay tres componentes. Todas las emociones los tiene. ¿De acuerdo? El primero es el componente fisiológico que tiene que ver con todo aquello que ocurre en nuestro interior cuando estamos sintiendo alguna emoción. Por ejemplo, lo que les decía recién. Que aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye. Que aumenta nuestra temperatura o disminuye. Que nuestros músculos se tensan o se relajan, dependiendo de la emoción. Que se dispara en la producción de algunas hormonas. Por ejemplo, cuando estamos alegres. Hay mucha producción de dopamina y hay mucha producción de endorfinas. ¿Sí? Eso es el componente fisiológico. Recuerden, todo lo que ocurra a nivel físico pero de manera interna. O sea, yo no veo que eso está ocurriendo en mí. Pero sí lo siento. Y eso es, obviamente, igual para todas las personas. Depende de la intensidad del estímulo siempre. Cuando hablo de estímulo, me refiero a un objeto, una situación o una persona que gatilla algo en nosotros. Ese es un estímulo. Y luego viene el componente conductual. El componente conductual tiene que ver con todo lo visible. Todo lo que se pueda observar de la emoción. Por ejemplo, si es que yo estoy enojado o tengo rabia. Se supone que en mí se va a ver que hay una contracción de los músculos. Por ejemplo, se va a ver que estaba apretada la mandíbula. Se va a ver que mis pupilas se dilatan. Se va a ver que tal vez me pongo rojo. Hay gente que se enoja y se pone súper roja. Y esas son las cosas observables de la emoción. Son similares en todas las personas. Esto es lo conductual. ¿De acuerdo? Lo que se observa. Luego viene el componente cognitivo. El componente cognitivo es lo subjetivo de la emoción. ¿Por qué? Porque dijimos, lo fisiológico y lo conductual es similar en todos nosotros. Muy, muy parecido. ¿Sí? La misma producción de hormonas. Se acelera, no se disminuye el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, bla, bla, bla. Lo conductual, que yo me ponga rojo o que esté más pálido, que mis pupilas se dilatan, no se contraigan, que mis músculos se relajen, no se tensen. Es similar en todos. Mientras que el cognitivo es el subjetivo porque es diferente en cada uno de nosotros. El cognitivo tiene que ver con qué estímulo, recuerden, estímulo, cosa, persona, situación, que me provocan algo. ¿Por qué esto es individual? Porque puede ser que a alguno de ustedes le haga muy feliz dormir hasta las 2 de la tarde. Y puede ser que a algunos dormir hasta las 2 de la tarde le genere, no sé, frustración o angustia porque perdieron casi todo el día. Entonces, a algunas personas, por ejemplo, les puede dar mucho, mucho miedo a un ratón y a otra persona le gusta y es un mascota y le genera alegría. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros decimos eso, podríamos decir, por ejemplo, en el tema de la alegría. Bien, fisiológicamente, fisiológicamente, a todos nosotros se libera, en todos nosotros se libera la producción de endorfina, de adrenalina, de oxitocina, lo que nos mantiene alerta. Además, va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestro flujo sanguíneo, nuestra temperatura también aumenta cuando estamos felices. Entonces, en lo conductual, en todos nosotros, probablemente nuestras pupilas se dilaten, probablemente, por un poquito. Probablemente, en todos nosotros nuestras pupilas se dilaten, nuestros músculos van a estar más tensos cuando estamos felices. Entonces, vamos a estar también más activos, más dispuestos, vamos a estar probablemente un poquito sonrosados cuando estamos felices. Y eso con lo conductual, ¿sí? Por otra parte, me congelé, ahí sí. Por otra parte, en el cognitivo puede ser que, por ejemplo, a uno de ustedes le haga muy feliz o le genere mucha alegría el ir de viaje. A otro puede ser que le haga muy feliz estar en cuarentena. A otro puede ser que le haga muy feliz comer. A otro puede ser que le haga muy feliz su mascota, su familia. ¿Se entiende? Por eso eso es subjetivo, depende de cada uno de ustedes. Luego, y ahora sí, vamos a entrar más o menos a lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Recién hablamos de las emociones, de cómo se constituyen las emociones, y cómo estas emociones, en el fondo, son significativas para cada uno de nosotros de manera diferente. ¿Verdad? Ahora, hay un teórico que se llama Daniel Goleman. Recién les hablé de Watson, ahora vamos a hablar de Goleman. Goleman identifica algo súper importante que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en realidad no tiene nada que ver con las inteligencias que nosotros nos enseñaron que eran buenas. Como por ejemplo, saber mucho de matemática, o de lenguaje, o de ciencias, sino que tiene que ver con dos factores. Uno, que soy yo, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me entiendo, cómo me acepto, me comprendo, cómo en el fondo voy mejorando como persona, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver con el entorno, las personas que me rodean, los otros, ¿sí? Y esto también forma parte de la inteligencia emocional. Ahora, les cuento. La inteligencia emocional es más o menos de los años 90 y toma como fundamento otra teoría, la de las inteligencias múltiples, que probablemente hayan escuchado hablar. En la teoría de las inteligencias múltiples hay otro teórico que se llama Garner. Garner dice que hay dos inteligencias diferentes, en realidad son ocho tipos de inteligencia, pero hay dos que son diferentes y que en realidad él fue el primero en hablar de estas. Una es la inteligencia que es conmigo mismo, y otra que es la inteligencia con las otras personas. Ambas hicieron que de ahí Goleman pudiera formar esta teoría. Ahora les explico la teoría de Goleman, que es esta es la de la inteligencia emocional. En primer lugar, él dice que lo que tengo que trabajar es en mí mismo, ¿sí? Y eso comienza con el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver, como el hombre lo dice, con cuánto yo me conozco a mí. Y el conocerse tiene también mucho que ver con aceptarse. El mirarse, ya aprendieron a rayar la pantalla, maldición. El autoconocimiento tiene que ver muchísimo con el cómo yo veo mis cualidades de manera objetiva. Yo he hecho ejercicio con varios de mis estudiantes, les pedí que porfa no rayaran la pantalla. Y les cuesta muchísimo ver las cosas buenas que ellos tienen. Les cuesta muchísimo ver cuáles son las cualidades que tienen en positivo. Pero si yo les digo, ya, ¿qué tienen de malo o cuáles son sus debilidades? Enumeran un montón de cosas. Pero el autoconocimiento se trata de ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades de manera objetiva. Ese es el autoconocimiento. El autoconocimiento, por una parte, fortalezas y debilidades, y por otra parte, las emociones. ¿Qué emociones siento? ¿Cómo puedo reconocer esas emociones? ¿Cómo puedo, además, saber qué es lo que generó esa emoción? O sea, identificar el componente cognitivo. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta de tal o cual manera? ¿Qué es lo que hace que yo esté feliz, que esté triste? ¿Cómo puedo, además, entender esa emoción? Las emociones no se pueden controlar. No se puede. Pero sí podemos regularlas. Y eso nos lleva al siguiente punto. Al punto de la autorregulación. La autorregulación es tremendamente necesaria y es solamente posible en la medida que yo me conozco a mí misma. ¿Sí? Entonces, la autorregulación va a permitir que yo pueda utilizar ciertas estrategias para poder un poco entender mi emoción y, además, entenderla, poder canalizarla de mejor forma. ¿Sí? Es una forma de canalizar la emoción. Que recuerden, las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden regular. ¿Sí? Y me voy a detener en eso un poquito más adelante, pero vamos a hablar también de la automotivación. Bueno, uno de los factores tremendamente importantes en esto viene de lo anterior. Primero me conozco a mí mismo, luego me entiendo y soy capaz de regularme. Y luego de eso, solo a la medida que yo puedo hacer eso, puedo ver qué es lo que sirve para mí en la motivación. Y esto me va a ayudar a plantearme objetivos que sean claros, que sean realmente viables en mí, o sea, objetivos realistas, y poder trabajar para cumplir esos proyectos. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Supongo. Ya. Vamos ahora a hablar de los otros. Recuerden, primero trabajo conmigo mismo. Me entiendo, me regulo y me motivo. Sí, esas tres cosas. Y luego con los otros. Y esto tiene que ver con la empatía. Si hay una palabra que nos ayuda a describir la relación que tengo con las otras personas es la empatía. Primero, el ser capaces de poder reconocer las emociones en las otras personas. Si yo veo, por ejemplo, que una persona está triste, o que una persona está feliz, que una persona está enojada, yo puedo reconocer esa emoción. ¿Sí? Y en la medida que nosotros vamos reconociendo esa emoción, es importante que también tratemos de ayudarle a los otros con eso. ¿Sí? Y eso nos lleva a las habilidades sociales. ¿Sí? Las habilidades sociales normalmente tienen que ver, o se entienden, con qué tan sociable soy yo, qué tan bueno soy siendo amigos, si es que me gusta o no relacionarme con las otras personas. Pero esa es una parte, ¿sí? La otra parte tiene que ver con que yo reconozco las emociones en las otras personas, las entiendo y trato de ayudarles. La empatía. Obviamente ese ayudarles tiene que ver con, en la medida de lo posible. Porque yo no puedo sacrificar mi propia estabilidad emocional por los otros. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Puede ser que yo sepa desde el autoconocimiento, caso personal, A mí me da mucha pena ver a la gente llorar. Muchísima pena. Probablemente si yo vea llorar a alguno de ustedes, llore también. ¿Sí? Entonces, si es que yo veo que alguno de ustedes está triste, ¿sí? Y yo me acerco a preguntarle qué le pasó, pero resulta que el problema es demasiado grande para yo poder ayudarlas, no me voy a comprometer en eso, porque lo más probable es que me afecte a mí. ¿Sí? Pero sí voy a buscar estrategias para que alguien más, tal vez, los pueda ayudar. Por ejemplo, hablar con el psicólogo y que el psicólogo los oriente. ¿Se entiende? O sea, yo puedo entenderme mucho a mí, comprenderme, regularme, pero también necesito relacionarme con las otras personas. Eso es obvio. ¿Sí? Y el poder relacionarme con las otras personas tiene que ver con ser capaz de relacionarme con ellos desde el plano social, poder hacer amigos, ser tal vez un poquitito más extrovertido y todas esas cosas, pero también tiene que ver con la empatía. ¿Sí? ¿Avanzamos? Y ahora vamos a hablar de cuáles son las competencias de la regulación emocional. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a detener con esto un poquito? Son dos diapos de esto. Les contaba, para poder regular la emoción o la autorregulación emocional, esto necesita de algunos factores o algunas competencias que yo pueda desarrollar. Ojo, como son competencias, es bastante normal que yo sienta que no tengo todas estas. Y está bien, porque las competencias se van a ir desarrollando. Hay gente que tiene más facilidad para todo esto. Y está bien. Pero hay gente que no. Hay gente que le cuesta muchísimo lidiar con sus emociones. O tal vez con alguna de estas competencias. No crean que es imposible que ya están sancionados, sino que lo podemos desarrollar solamente en la práctica. ¿De acuerdo? Ya, entonces, yo me conozco, regulo mis emociones y soy capaz de motivarme. Pero, eso lo puedo hacer solo si tengo desarrolladas estas cualidades. Lo primero es que sé cuáles son las mejores formas de expresar mis emociones. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hablar de un concepto que se llama asertividad. ¿Sí? La asertividad tiene que ver con cómo, cuándo y dónde yo digo las cosas. Así como también, ¿a quién se las voy a decir? Si es que, por ejemplo, estoy enojado con alguien y esa persona me cae mal. ¿Será pertinente que yo ande hablando mal de ella a sus espaldas? O diga todos los defectos que tiene esa persona. Sin embargo, nunca le diga a él. Lo más probable es que no sea lo más recomendable. De hecho, desde la asertividad, eso no es lo que corresponde. ¿Sí? Lo que corresponde a la expresión emocional es que yo le diga a la persona implicada qué es lo que me está generando su actitud. Ojo, porque esto es súper importante. No creer que lo que me molesta es la persona. ¿Sí? Porque probablemente lo que me molesta son actitudes de la persona. Y les va a ayudar también cuando tengan parejas o esas cosas. Porque es imposible que nos generalicemos. ¿Sí? Que digamos, lo que pasa es que tú siempre haces eso. Mentiras. Y la gente no siempre actúa de la misma manera. ¿Sí? Pero que digamos, por ejemplo, me molesta cuando haces eso. O esta actitud que tú tienes. Y que lo digamos con calma. Que lo digamos con propiedad. Que podamos explicarle a la otra persona por qué lo que ellos hacen nos molesta o nos lastima. De alguna manera. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver con el siguiente punto. Con la regulación de las emociones y los sentimientos. Es muy probable que si algo recién me generó rabia o recién me generó tristeza, yo actúe de muy mala manera. Y sea tremendamente impulsivo. Por ejemplo, vaya corriendo y le pegue a la otra persona y le diga. Lo que pasa es que tú siempre haces eso y ya no te das cuenta. O ni siquiera le diga algo. Vaya y le pegue. Entonces, de que yo puedo regular mi emoción. O sea, bajarle un poco los niveles a la emoción. Bueno, recién voy a poder ser asertivo y decirle propiamente cómo corresponde la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Sabes que lo que hiciste me ocasionó mucha rabia? O me dio mucha pena lo que hiciste. Me sentí decepcionado por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Entonces, la asertividad también tiene que ver con el poder regular nuestras emociones. Y luego, las habilidades de afrontamiento. Y aquí vamos a lo que les decía antes. Tengo que saber qué es lo que me va a generar tal o cual emoción. Por ejemplo, el caso que les decía recién. Yo sé que me da mucha pena ver a la gente llorar. Me da mucha, mucha pena. Entonces, si yo sé que hay alguien que está a punto de llorar ahí o que ya está llorando. Yo puedo pensar eso de otra manera. Por ejemplo, es decir, tengo que buscar la forma de ayudarle a esa persona. Y no sentirme agobiada por su propia emoción. ¿Sí? Esa es una habilidad de afrontamiento. O sea, pensar la emoción de una manera diferente. Pensar la emoción que yo estoy sintiendo. Y poder entender cuándo una emoción se va a empezar a presentar en mí. ¿Sí? Luego de eso, viene la habilidad. Porque esta sí que es una habilidad más o menos a un nivel Dios. La habilidad de poder generar nuevas emociones que sean buenas. Que sean positivas. Que sean positivas. Por ejemplo, les cuento una tragedia de mi vida. Hace poco mi gatito se murió. Y bueno, ustedes saben del sal. Eso me ocasionó, obviamente, mucha tristeza y bla, bla, bla. Pero después, uno decide pensar eso diferente. Por ejemplo, yo pienso que el Sam estaba sufriendo al final de su vida. Y al final es mejor que ya no esté con nosotros. Porque además, él tuvo una vida feliz. Y ahí yo estoy generando tal vez la posibilidad de tener una emoción positiva. De pensar el recuerdo desde el lado de la alegría. ¿Sí? Y del amor que yo le entregué y bla, bla. ¿Sí? Esas son competencias que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida. Probablemente al principio, y sobre todo en la adolescencia, que es la edad en la que ustedes están, esto les va a costar muchísimo. Porque sus niveles hormonales están súper disparados. Les va a costar muchísimo entender algunas veces las emociones. Yo siempre me río de esto. Pero en la adolescencia, de repente, uno no sabe por qué se siente de tal o cual manera. De repente, uno anda enojado todo el día con todo el mundo. Anda despotricando contra todos. Y no tiene idea por qué de repente se despertó así. O de repente una cosita pequeña hizo que ustedes se enojaran. O que anduvieran tristes. Por eso es importante que podamos reconocer qué es lo que nos genera la emoción. Y cómo esa emoción se manifiesta en nosotros. ¿Sí? Y eso a través de la práctica. En la medida que ustedes vayan dejando la adolescencia, y sus niveles hormonales se vayan estabilizando, va a ser mucho más fácil hacerlo. Ya, ahora. Esto de la regulación emocional, recuerden que les decía, no podemos controlar las emociones, pero podemos regularlas. Hay algunas estrategias o cosas que nosotros hacemos normalmente cuando nos pasan algunas emociones que no nos gustan, tal vez. Como por ejemplo, estar tristes. O por ejemplo, estar muy eufóricos, muy alegres. ¿Sí? Entonces, las estrategias se van a dividir en dos tipos. Aquellas estrategias que son de aparición temprana. O sea, la emoción se presentó, pero antes de eso yo pude hacer ciertas cosas. O sea, antes de que la emoción aparezca, yo voy a usar ciertas estrategias. Hay una estrategia súper mala, que en realidad no es una estrategia recomendable, pero la puse porque es algo que en la adolescencia se hace muchísimo. Que es el ensimismamiento. Esto quiere decir que lo que yo hago es no afrontar la emoción. O sea, la reprimo. ¿Sí? Pero la reprimo antes de que aparezca. O sea, yo sé que me voy a empezar a sentir triste. Y lo que hago es callarme, encerrarme en mí mismo. Básicamente, esconderme de la emoción. Y eso es peor. Ya les voy a explicar el por qué. El ensimismamiento, entonces, tiene que ver con no sentir la emoción. ¿Sí? O sentirla, pero vivirla de manera aislada. Por ejemplo, si es que me pusieron una mala nota. Y eso me frustró mucho porque yo realmente había estudiado, me había preparado y demás. Y yo no le digo al profe, ¿sabe qué profe? Puede revisar la prueba, tal vez se equivocó en contar con TAG. Y dije, mire, yo creo que aquí respondí bien. Bien, esa sería una buena estrategia porque estoy afrontando la emoción. Sin embargo, algunos de ustedes, sobre todo en la adolescencia, o la gente muy tímida, tiende a hacer esto. Está enojado, se sintió frustrado, está molesto y no hace nada al respecto. ¿Sí? No habla con nadie tampoco respecto de la situación. Recuerden, lo lógico sería que yo fuera a hablar con el profe y le dijera, profe, pasa esto. Mire, yo me preparé un montón y yo sé que esto está bien. Pero, lo que hace normalmente es no decir nada. O decir, pero ¿para qué voy a hablar con ese viejo o esa vieja? Si tú tal, al final siempre haces lo que quieres. Lo he escuchado un montón. Entonces, por lo menos intentarlo. ¿Ya? El ensimismamiento tiene que ver con encerrarte en tu emoción y no hacer nada al respecto. Por otra parte, esta que es súper importante y que es muy recomendable, que es la re-evaluación. La re-evaluación yo la puedo aplicar solamente cuando reconozco cuál es el estímulo que me provoca tal o cual emoción. O sé cómo se manifiesta en mí la emoción. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que me interrumpan en clase muchas veces. Por ejemplo, y sé que me voy a enojar y le voy a decir algo hiriente a esa persona que está interrumpiendo mi clase. Aunque sea un estudiante. Entonces, lo que hago, básicamente, es pensar esa emoción de otra forma. Por ejemplo, decir, pucha, si están inquietos y están en el teléfono, tal vez mi clase está fome. Y tengo que buscar una estrategia para hacerla más divertida. ¿Sí? Estoy pensando ese estímulo de una manera diferente. Ya no estoy culpando al sujeto, sino que estoy buscando soluciones para que eso deje de ocurrir. Esa es la reevaluación. Pensar diferente el estímulo para darle otra salida a la emoción. ¿De acuerdo? Esto se utiliza sobre todo cuando hay emociones negativas. O emociones que tal vez son menos agradables. Como la rabia, la tristeza, el desagrado y la vergüenza. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que alguno de ustedes sienta mucha, mucha vergüenza al hablar en público. ¿Sí? Porque piensa que está siendo expuesto y que tal vez no está tan bien preparado. ¿Sí? O que simplemente le da pánico hablar frente a los demás. Puede ser que yo lo piense de otra manera y crea. Ya, este es un desafío que yo tengo que plantearme a mí mismo. De poder hablar en público, porque estoy preparado, porque estoy confiado, porque yo sé que lo puedo hacer. Como un desafío personal. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Y eventualmente esa sensación de sentirme muy asustado en esas circunstancias va a ir bajando. De a poco. Y luego están las estrategias de aparición tardía. Estas son malísimas. Porque es cuando la emoción ya está ahí. ¿Sí? Ya está ahí a flor del piel. Por ejemplo, estoy discutiendo con mis papás. Y de repente, mi mamá dice, esto que hacen mucho los papás. Pero estás en mi casa y en mi casa son mis reglas, entonces tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y en ese momento, obviamente uno se enoja, porque adolescente no tiene mucho que hacer en realidad. Si está en esa casa y no se puede ir. Lo que tiende a hacer la gente con la estrategia de supresión es básicamente reprimir la emoción. O sea, así como agachar la cabeza, irte con todo el enojo y de nuevo no hiciste nada. ¿Sí? Recuerden que el ensimismamiento era bastante parecido, pero el ensimismamiento es cuando está por presentarse la emoción. ¿Sí? La supresión tiene que ver con reprimir la emoción cuando ya está, cuando ya apareció. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago con estas dos estrategias, con la de la supresión y la de ensimismarme, tiene que ver con acumular muchas emociones. En el fondo estoy haciendo como una gran bola de emociones negativas en mi interior. Y lo que pasa con eso es que eventualmente esa emoción acumulada va a explotar. ¿Verdad? Y ahí es cuando dejamos la crema. Cuando hicimos sentir mal a gente que en realidad no se lo merecía, porque en realidad pasa en contextos que no tienen nada que ver. Si como he estado teniendo muchos, muchos problemas en la casa y de repente un amigo en el colegio, no sé, me pega. Y yo lo agarro, lo empapé, lo agravato, le pego o lo trato súper mal, le digo cosas girientes. Y en el fondo él no tenía la culpa de eso que me estaba pasando, sino que eran muchas, muchas cosas que se juntaron. Lo importante de poder regular las emociones es que eso no ocurra, es poder entender que las emociones tienen su momento, tienen que ser aceptadas y canalizadas de la mejor manera, pero no acumuladas. Eso es lo peor que podemos hacer. Y para que vayamos terminando, les propongo algunas estrategias. Bueno, que en realidad en la psicología ahora en la actualidad se trabaja desde tres planos, ¿sí? Uno que es lo físico, el otro que es el psicológico y el último que tiene que ver con lo social. Se supone que nosotros seres humanos estamos integrados de esas tres aristas. Esas tres aristas componen lo que yo soy. Por lo tanto, si es que alguna de esas está en desequilibrio, las otras van a empezar a fallar. Lo que les explicaba cuando hicimos la introducción. Entonces, hay algunas estrategias que yo puedo hacer para controlar o más bien poder canalizar más fácil las emociones. Por ejemplo, hacer deporte. Esto a nivel físico. Cualquier deporte. Porque los deportes ayudan a liberar energía, ¿sí? A poder recargarme de energía que es diferente. Además, liberan emociones que me hacen sentir bien, como la endorfina. Y reducen los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en la medida que eso baja y aumentan las emociones positivas. Ojo, ahí está una cuestión obvia. Si aumentan las hormonas que son más felices, las emociones positivas están más a la piel. Más a flor de piel. O sea, es más fácil que yo sea feliz cuando enteras. Es más fácil que me estresen menos. Es más fácil que tenga facilidad para dormir las horas que corresponden y que duerma bien. Otra estrategia. Ah, y ojo, aquí todos los deportes sirven. Todos. Porque en el fondo te sacan de las situaciones estresantes que puedas tener. Hay algunos que son más recomendables que otros porque, por ejemplo, en los deportes de equipo. O, por ejemplo, la natación. Que es tremendamente buena. Tiene muchos, muchos beneficios. O correr. Si es que a usted le gusta. Y es tremendamente bueno, no lo digo porque yo lo hago, el yoga. Porque el yoga, además de incluir actividades físicas, o sea, mantener tu cuerpo activo, te ayuda a la meditación. A través de la respiración. Súper fácil. Si es que usted es súper sedentario y ya le carga hacer deportes, no lo haga. Pero haga ejercicios de respiración. Eso implica respirar por la nariz. Siempre por la nariz. Botamos también por la nariz. Respiramos por la nariz y en vez de inflar nuestro pecho así grande, vamos a tratar de llevar nuestro aire al fondo de los pulmones. Y eso va a hacer que nuestro diafragma se dilate. Eso va a hacer que nuestra pancita se infle. Cuando la pancita se infla y no el pecho, somos capaces de contener mejor la respiración. Cuando yo contengo de esa manera, me demoro mucho más en botar el aire. O sea, si respiré en dos tiempos, voy a botar en cuatro tiempos. Eso va a hacer que se regule todo mi sistema endocrino, el que libera las hormonas. O sea, voy a estar mucho más estable. Así un poquitito a nivel seno. Pero es súper difícil que la gente actúe de manera exacerbada si es que hace ejercicios de respiración o meditación. Luego, a nivel psicológico, ojo, esas son algunas, usted puede incluir otras. Por ejemplo, si le gusta bailar, si le gusta cantar, si es que siente que eso ayuda a liberar ciertas tensiones, lo puede hacer igual, también en físico. Luego, a nivel psicológico, en primer lugar, lo que ya hablamos, que tiene que ver con la inteligencia emocional del autoconocimiento. Lo primero que yo tengo que trabajar, se lo dejo como tarea, es conocerme a mí mismo. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son mis metas? Y aquí viene con esto de plantearse metas realistas. Estas estrategias son buenísimas, porque en el fondo lo que hacen es que yo pueda verme como una persona que es capaz de salir adelante, de proponerse metas y de alcanzarlas. Y esto se consigue a través de algo que en psicología se llaman micropasos. Los micropasos son pequeñas cositas que yo puedo hacer diariamente para poder conseguir realizar algo final. Por ejemplo, se supone que a esta edad todos ustedes quieran ir a la universidad. O quieren estudiar algo después de que se acabe la media. Puede ser que uno de los micropasos que yo pueda plantear es, por ejemplo, cumplir horarios de estudio. ¿Para qué? Para generar hábitos. Eso genera éxito en la educación posterior. Puede ser que si yo quiero estudiar medicina, me planteé todos los días leer algo relacionado con medicina. Puede ser que si no tiene que ver con eso, yo soy súper tímido y quiero ser un poquito más sociable, un poco más extrovertido. Puede ser que todos los días yo, por ejemplo, reconozca cosas buenas en mí, algo bueno. O reconozca algún éxito pequeño que haya tenido en mi vida. Y eventualmente pueda, por ejemplo, acercarme a hablar con gente con la que nunca he hablado. O pueda, tal vez, hablar bien de mí misma. En general, las personas tímidas tienen una mala referencia de sí mismas. Eso como lo psicológico. Hay muchas otras estrategias, pero estas son importantes porque tienen que ver con la inteligencia emocional. Que me sirve para mí, pero también me sirve para los otros. Y lo último que tiene que ver con lo social. Lo social está siempre ligado con otras personas. En psicología hay algo que se llama factores de protección. Los factores de protección son los círculos, más bien en esto, son los círculos de personas a las que yo sé que puedo recurrir y van a hacer un apoyo bueno a mí. No me van a juzgar, no me van a decir, pero ¿por qué hiciste eso? No me van a castigar, ni me van a ver mal por haber hecho algo o tener cierta inquietud. Entonces, básicamente, los factores de protección más recomendados son la familia. La familia a lo largo de toda nuestra vida. Ahora que ustedes son chiquititos, su familia son sus padres, sus hermanos, sus tíos. Tal vez en algunos casos abuelos, primos. Esa es una red de apoyo. Alguien o muchas personas a las que yo puedo recurrir. Hay veces que no son muchas personas, que tal vez es solo mi mamá o tal vez es solo mi hermano. Y está bien, con que sea una persona es el primer paso para poder ir ampliando esas redes de apoyo. Pero también es bastante común que en la adolescencia no queramos recurrir a nuestra familia. Y nuestra red de apoyo mayor van a ser nuestros amigos. Eso está bien, sí, y es nada mal. Pero ojo, que esos amigos sean en realidad amigos. No sean estas personas a las que tú les cuentas cosas y después todo el mundo se entera. O te juzgan un montón, pero no te dicen nada. O personas para las que todo lo que tú vas a hacer está bien y no son capaces de decirte tus errores. Esos no son amigos, ¿de acuerdo? Y después, en la medida que uno va creciendo, esos factores de protección se tornan en, por ejemplo, la pareja. Puede ser que a estas alturas, algunos de ustedes consideren que su pareja es un factor de protección. Está bien, pero recuerden que la relación es acá. Entonces, que ese no sea el único factor de protección. ¿De acuerdo? Y luego va a ser mi propia familia. La familia que yo debería formar cuando soy adulto. Si es que no quiero tener hijos, puede ser que tenga pareja. ¿Sí? Igualmente es una red de apoyo. Ahora, precisuras, hemos terminado con la parte teórica y les voy a dejar una tarea. ¿De acuerdo? La voy a subir de todas formas a Classroom, pero ahora les voy a explicar un poquito por si quedan dudas. Lo primero que usted tiene que hacer para esta tarea es ver una película. Ahora que tiene tiempo y está en cuarentena. La encuentra en cualquier página. En realidad está en casi todas las páginas. Está también en Netflix. Los que tienen la plataforma. Tiene que ver intensamente. ¿De acuerdo? Cuando vea intensamente se va a dar cuenta de lo siguiente. Esta película en psicología es buenísima. Hay muchos psicólogos que ayudaron, colaboraron y también psiquiatras en el guión de la película. O sea, en realidad esto tiene mucho que ver con psicología. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahí, ¿cierto? Que son cuatro o cinco emociones las que tiene la protagonista. Que se supone que están en nuestra cabeza. En todas. Y va a elegir una, la que usted quiera. Puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser desagrado, puede ser rabia, puede ser miedo. Cualquiera de esas y va a describir los componentes. ¿De acuerdo? Recuerden que el componente cognitivo es subjetivo. Pero lo vamos a orientar ahora hacia la protagonista. Tiene que identificar ahí entonces qué es lo que gatilló la emoción en la protagonista. En la dos, tiene que identificar y explicar qué elementos de la inteligencia emocional le faltan a la chiquita. Porque hay varios de los que nosotros vimos, recuerden que eran los que estaban relacionados conmigo y los que estaban relacionados con los otros, que eran cinco. Cinco elementos de la inteligencia emocional. ¿Cuál de esos ella no tiene desarrollado? O falla. Que son varios en realidad. Todos los que puede identificar. Si no puede identificar muchos, mínimo dos. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué competencias de la inteligencia emocional le recomendamos desarrollar a la protagonista? Las competencias. Que recuerden, tiene que ver con lo de la regulación emocional. Recuerden que ahí también eran cinco. Usted elija dos, mínimo. Si quiere ponerlas todas, hágalo. Y justifique su respuesta. O sea, me explica por qué. Y luego, lo último, que tiene que ver con las estrategias de la regulación emocional. Hay algunas estrategias que ella no usó y que generaron una crisis importante. No les voy a dar spoiler por si alguien no la ha visto. Pero tengo que identificar qué estrategia hizo que ella cayera a esa crisis. Obviamente es una estrategia negativa. Y cuál hubiese podido utilizar, y me explica cómo la pudo utilizar, para evitar que ocurriera ese momento. Y lo último, les recomiendo a todos, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y encerrados en nuestra casa, que empiecen a aplicar las estrategias de autocuidado. Y que empiecen a desarrollar las competencias de autoconocimiento. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a utilizar las estrategias de autocuidado en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y luego me van a contar cómo les fue. Por ejemplo, alguno puede empezar a hacer deporte. Alguno puede plantearse una meta y plantear metas chiquititas para conseguir esa meta. Alguno de ustedes puede empezar a conocer a su familia. ¿Sí? Les dejo eso como tarea. Les voy a compartir el power. Y ahora vamos a pasar a la parte de las dudas. Así que voy a activar sus micrófonos. Bueno, chiquillos, esa fue la clase. Espero que les haya servido. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden que les voy a subir la tarea a la plataforma. Y tienen una semana para hacerla. Es ver una película, entonces no es tan terrible. ¿Ya? Si tienen dudas, si van surgiendo dudas en la medida que vayan respondiendo a la actividad que les dejé, pueden también preguntar a través de clases. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Adiós.